Hoy, en Tesla para Todos, nuevo supercargador en Valencia, tienda y service center en Málaga, Tesla baja precios en Estados Unidos, y lo que Tesla ha ganado con Bitcoin. Yo soy Sara, y yo soy Lars, y este es el episodio 126 de Tesla para Todos. Están construyendo un nuevo supercharger en el kilómetro 519 de la AP7 en Torrente, en Valencia, donde también hay áreas de servicio, un gal, hoteles... Pues sí, y Sara es en la autopista, y van a construir un supercharger en cada lado, para que si vas hacia el norte o hacia el sur, puedes parar a cargar. Por el momento, van a poner dos puestos en cada dirección de versión 2, de 150 kW. Pero Sara, hay rumores de que van a luego ampliar esa instalación con superchargers versión 3, próximamente. Cuando tengan los superchargers versión 3, se va a poder cargar ahí a 250 kW. Es un sitio importante, Sara, porque mucha, mucha gente viaja desde el norte del país, o incluso desde Francia, y pasan por la costa en coche para llegar hacia el sur, y pasan por ahí en Valencia, ¿no? En breve, Tesla va a abrir su nuevo service center y tienda en Málaga. ¿Dónde lo van a poner, Sara? En Málaga. Ya, ¿en qué calle? En breve, Tesla va a abrir su nuevo service center y tienda en Málaga. ¿Dónde lo van a poner, Sara? En la calle Horacio Quiroga. Ahí, donde antes había un concesionario, creo que era de Mercedes. Sara, sabemos que lo van a abrir enseguida, porque ya están avisando a algunos que tienen Teslas comprados, que las entregas en marzo o en abril, puede que sean directamente en Málaga. Esto lo sabemos del Club Tesla España, que tiene un foro con información ahí. Y además, Sara, ya sabemos que hay personas trabajando en Tesla que ya tienen asignado puestos de trabajo ahí. Entonces, enseguida van a abrir ahí en Málaga. ¿Dónde van a abrir luego, Sara, más service centers? En Bilbao y en Sevilla. En Bilbao va a ser el siguiente. No tenemos fecha ni confirmación todavía exactamente dónde. Y luego, quizás en el otoño, más tarde este año, en Sevilla. Curioso que van a abrir una tanto en Sevilla como en Málaga, ya que no hay tanta distancia ahí, ¿no? Sara, ¿te acuerdas que al principio de este año Tesla bajó el precio del Model 3 aquí en Europa o en España? Ahora también ha bajado bastante el precio en Estados Unidos del Model 3. ¿Qué precios tenemos ahora ahí? Ahora, el Model 3 Standard Range Plus cuesta 36.990 dólares. Eso es... son casi los 35.000 dólares que decían que antes iba a costar el Standard Range, ni siquiera el Standard Range Plus. Así que ha bajado bastante últimamente, ¿no? Sí, porque antes costaba 37.990 dólares. Así que mil dólares de bajada ahí. Y, Sara, el de gran autonomía, motor dual, ¿cómo ha bajado el precio? Ni un dólar ha bajado. Ah, así que ese se queda igual. Pues fíjate, eso era el que en España bajó bastante. ¿Y la versión performance? Ha bajado mil dólares. ¿Ah, sí? ¿Cuánto cuesta ahora? No, ha subido mil dólares. ¿Ha subido? Es curioso. Ha subido mil dólares, que ahora vale 55.990 dólares. Entonces, lo que realmente ha bajado es el Standard Range Plus. ¿Tú crees que vamos a ver una bajada del Standard Range Plus quizás en el segundo trimestre o pronto aquí en Europa? No. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque ya ha bajado en Estados Unidos. ¿Y no van a bajarlo luego aquí entonces? No. Lógica aplastante. Sara, ¿te acuerdas que hace aproximadamente un mes Tesla ha invertido en bitcoins? ¿Cuánto dinero habían invertido exactamente? ¿Habían invertido? No sé cómo se lee eso. ¿Un billón quinientos millones? Invirtieron mil quin... Invertió mil quinientos millones de dólares. Casi nada, ¿no? Y con todo ese dinero, pues según en qué fechas exactamente lo compraron, habrán comprado aproximadamente 40.000 bitcoins, ¿no? Y desde entonces ha subido de 35.000 dólares a 55.000 dólares cada uno en los bitcoins. Tesla ha ganado ahora 800 millones de valor. 800 millones de dólares. Así. Por nada. ¿Qué te parece, Sara? Pues me parece genial. Me parece curioso, ¿eh? Que Tesla ahora, en teoría, ha ganado más con bitcoins que en toda su historia vendiendo coches. Es casi surreal, ¿no te parece, Sara? Sí, sí. Es muy extraño esto, ¿no? ¿Qué te parece que Tesla compra bitcoins, Sara? Me parece que ha sido una buena inversión. Desde luego es una buena forma de ganar dinero para ellos, ¿no? Sin embargo, Sara, los bitcoins requieren mucha energía. Los bitcoins requieren energía para minarlos y para las transacciones. Si yo te vendo bitcoins, eso tiene un gasto de energía porque los ordenadores que tienen que hacer los cálculos alrededor de bitcoins consumen mucha energía. Todo el sistema de bitcoins consume tanta energía como toda Argentina. ¡Madre mía! Entonces, Sara, también se puede cuestionar un poquito invertir en algo que gasta tanta energía que no siempre es energía limpia, ¿no? Entonces, no sé yo si eso va un poco en contra de la filosofía de energía limpia de Tesla, ¿no? No lo sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Es buena inversión? Bueno, parece económicamente sí. Pero también puede tener un gasto medioambiental. ¿O cómo lo veis vosotros? Acordaos que nos podéis seguir también en Instagram buscando Tesla para todos, suscribiros al canal y nos vemos en breve con otro vídeo. ¡Adiós!